3. Echaré mucho de menos esta tierra, Asturias, ha asegurado la princesa Leonor durante su discurso, el tercero en esta entrega de premios. Leonor ha pronunciado la tarde de este viernes el que ha sido su tercer discurso en los premios Princesa de Asturias. 3. Era en octubre de 2019 cuando la heredera del trono debutaba en la ceremonia del teatro Campo Amor llena de nervios con unas palabras muy personales. En 2020 la pandemia se convertía en la protagonista de la jornada y la primogénita de los reyes pronunciaba entonces un discurso más formal. Algo parecido al de este 2021, aunque tanto al principio como al final ha querido tener unas palabras de cariño con los asturianos. Desde inicios de septiembre, la princesa se encuentra estudiando en el internado de Gales, el WC College, y esta ha sido su primera visita a España tras el comienzo de curso, coincidiendo además con un descanso vacacional en su centro de estudios. A continuación puede leer el discurso entero de la princesa. Me alegra mucho volver a Oviedo para celebrar la entrega de nuestros premios. Siempre he visto a mis padres en este escenario reconocer el trabajo bien hecho y las iniciativas y las ideas que hacen mejorar a las sociedades. Y por eso creo que, de nuevo este año, debemos seguir recordando que nuestros premiados son guía imprescindible para todos nosotros. Este mundo tan interconectado en el que vivimos permite que todos podamos acercarnos a las obras de quienes hoy recibís nuestros premios. Y en mi caso, como estudiante de bachillerato, pienso en todos los jóvenes que lo pueden hacer y en lo mucho que podemos aprender de vosotros. Os felicito a todos y os admiro. A Gloria Steinem por su comprometida defensa de los derechos de las mujeres. A Marina Abramovich por su talento extraordinario y por la emoción que provoca en los espectadores. A Camfed por su trabajo esencial en la educación de tantas mujeres y niñas que sufren discriminación o violencia. A Amartya Sen, que dedica su inteligencia a buscar soluciones contra las desigualdades sociales. A Emanuel Carrer, por permitirnos sentir y ayudarnos a entender al mundo. A Teresa Perales, por su fuerza, determinación y constancia. A los investigadores de las vacunas contra la COVID-19, que han demostrado que la ciencia aporta seguridad y progreso. Y a José Andrés y su Wall Central Kitchen, por alimentar a personas que lo necesitan. Y a José Andrés, por su fuerza, determinación de las vacunas contra las vacunas contra las vacunas contra las vacunas contra las vacunas. Y a José Andrés, por su fuerza, determinación de las vacunas contra las vacunas contra las vacunas contra las vacunas. Y a José Andrés, por su fuerza, determinación de las vacunas contra 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 las vacunas contra